Continuamos con más invitados a esta hora en RCM Noticias del Valle. Hasta este viernes 29 de octubre, el doctor Francisco Piedraíta será el rector de la Universidad Icesi, una de las más prestigiosas del país. Bajo su dirección nació y se fortaleció este centro superior que ofrece 30 carreras de pregrado, con excelencia académica, entre otras muchas de posgrado igualmente. El doctor Piedraíta es ingeniero industrial con maestría en la Universidad de Pittsburgh, trabajó en la Fundación Carvajal, fue profesor de la Universidad del Valle y de la Universidad Javeriana y participa en distintas juntas directivas. A tres días de dejar tan importante cargo, hablamos con él. ¿Qué siente, doctor Piedraíta, dejar la rectoría de el Icesi? Un poquito de plenitud, si cabe esa palabra tan exagerada, en el sentido de que han sido 25 años de un trabajo que yo digo, es el mejor trabajo de Cali, y un broma de llenar, yo creo que la rectoría de la Universidad General y la Universidad de Icesi en particular, pues lo que yo acostumbro decir es que llena la mente y llena el corazón, en el sentido de que uno está retado intelectualmente todo el tiempo, al tratar con profesionales de muy alto nivel en todas las disciplinas imaginables, y eso lo obliga a uno a tratar de ser un interlocutor legítimo de esos profesionales con los títulos más altos en las distintas disciplinas, y ese ya es un desafío delicioso, es un aprendizaje permanente, por una parte. Pero por otra parte, cuando digo que llena también el corazón, es que ver a miles de jóvenes progresar, salir adelante, graduarse y hacer sus carreras profesionales en distintos campos, ser ciudadanos de bien, eso llena muchísimo y satisface muchísimo, más cuando la universidad ha tenido un esfuerzo grande de inclusión socioeconómica, étnica, donde tenemos un cuerpo estudiantil muy diverso, que viene de los más remotos sitios del sudor occidente, sobre todo donde vienen de otros sitios del país también. Y una universidad pues supremamente posesionada a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Estos últimos 20, 25 años, ¿la educación superior en Colombia ha crecido o ha mejorado? ¿O falta mucho desde que el Estado colombiano y los gobiernos de turno le sigan invirtiendo más a la educación en nuestro país? A ver, la educación superior en Colombia, yo creo que ha mejorado mucho, ha crecido mucho también en estos 25 años. Ha habido mejoras muy significativas en muchas instituciones. Ha habido ampliación de acceso, de cobertura en la población general de jóvenes, porque pueden ir a la universidad y pueden ir a la universidad. Hay, claro, que faltan muchas cosas por hacer y hay muchas deficiencias todavía, pero el avance es muy significativo. ¿Cómo es su visión? ¿Qué tan optimista o pesimista de lo que vivimos hoy en Colombia con tantas dificultades, con tantas crisis, con lo que se viene el próximo año a nivel político? A ver, yo soy optimista de naturaleza. Yo, pues, no tiendo a no ver las cosas negras como las de algunos futuros muy oscuros, muy complicados. No, yo creo que el país tiene muchas cosas. Obviamente, hemos vivido una época dificilísima, dificilísima, porque la pandemia sola ya es un ataque grave a la sociedad. Esa encerrada a la que nos forzó durante varios años. Nos quedan esforzados, todavía estamos limitados, por lo menos en el Parlamento, aunque ya el país está viendo una normalidad bastante aproximada, digamos. Ahora, los indicadores en este momento son muy favorables. La economía está reaccionando y se espera que siga reaccionando. Necesitamos que el empleo reaccione más rápido porque no está reaccionando a la misma velocidad, pero todas esas indicaciones, todos los indicadores a mí me dan un dinero optimista. Sobre el tema político, pues, sí, hay unas dudas. Yo soy decente, no fuerte, estricto. Pues, uno, lo que quisiera es ver un país mucho menos polarizado. Me aterra el efecto de las redes sociales en esa polarización. Lo que está saliendo sobre lo que somos de manejo los Facebook, los papeles de Facebook que publican ahora, sobre el impacto que tienen las redes y el comportamiento ético en la administración de la empresa, deja mucho que desear y permite que mucha gente haga daño a la sociedad, aumentando la polarización, que es grave. Eso es muy triste y está pasando. En Colombia estamos polarizados y eso hace mucho daño. Mi única aspiración es que ese centro grandísimo que es en este momento, con decenas de candidatos, pues, de alguna manera se puede decantar, porque a mí eso me preocupa. Esa abundancia de candidatos. Hay gente muy buena, pero, francamente, hay demasiados. Doctor Francisco, usted ya se ha puesto a pensar qué va a ser el próximo lunes, cuando ya usted no tenga esa enorme responsabilidad que ha cumplido con tanto ahínco, con tanto entusiasmo, con tanta dedicación allí en la rectoría de Aliceci. ¿A qué se va a dedicar? El próximo lunes es tu ruendario. Eso es verdad. ¿Entonces el martes? ¿Entonces el martes? A ver, no. Primero, pues, yo mantengo algunas actividades que traigo de atrás, algunas participaciones en juntas directivas, en organizaciones de distintos tipos, y eso va a seguir. Por otro lado, voy a tener más tiempo para dedicarme a cosas que me gustan. Mi turismo de naturaleza está pendiente. Después de la pandemia también fue uno de los afectados. Yo aspiro a recuperar mucho y poder viajar más y poder salir más. Tengo familia al instante, un hijo y unos nietos lejos, que los veo muy poco, entonces aspiro a poderlo ver más. Y espero poder escribir un poco más, dedicar más tiempo a pensar y escribir. El trabajo de todos los días no da mucho tiempo para eso. Doctor Francisco, un abrazo de verdad. Gracias a nombre de nuestra comunidad, de nuestros jóvenes de TRCN. Le enviamos un abrazo de verdad por toda esa gran labor que usted ha desarrollado allí desde Aliceci. Le deseamos lo mejor. Rubén Darío, muchas gracias, muchas gracias por esta llamada. Realmente no tienen que agradecerme porque, como dije, he pasado mi mejor tiempo en la universidad. Entonces, pues, si hubiera sido de sacrificio, vale, pero lo que he hecho, lo he hecho gozando. Y eso, pues, es muy rico. Así es. Entonces, un millón de gracias por esta llamada.